Mi nombre es Daisy y yo soy Lies. Cállate, y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de Terraria. Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia. Ahora estoy en el modo experto de Terraria, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida. El doble de daño. Y un 10% extra de resistencia al retroceso. Haré lo que sea para matar a los jefes. Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia. Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida. Hola. Bueno, resulta que ya estaba ocupado todo durante los directos de Hy-Vee. Y bueno, este video va a estar junto con la serie. Bueno, va a estar para la mañana. Pero si me están viendo este video hoy, debo, es porque lo estaba grabando, debo, ayer. Así que bueno. De repente, algo pasó ahorita en mi... Bueno, cuando estaba ocupado, debo. Bueno, tengo una sorpresa. Aquí me acaba de aparecer algo de una sorpresa. ¿Saben qué es lo que me acaba de tocar? Ahorita van a ver cuando entra el mapa. Necesito de duendes se aproxima, debo. Y sí, no sé por qué, debo. Y el mapa, debo. Empezamos mal, debo. O sea, yo justamente iba siguiendo, debo, buscar... ...algunas cosas. Y de repente es que esto es, debo. ...estos salvajes aparecen, debo. ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué? Fuego, debo. Deja, ¿puedes dejar instilar, debo, por favor? Me está haciendo porque estoy grabando con la... ...con el... ...ya saben, debo. Ah, por sobre todo, hice un acomodamiento de cofre, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué, debo, hice esto, debo? Porque quería acomodar un poco las cosas, debo, mientras estaba guardando. Pero bueno, a ver si aparece el ejército de Goblin. Hablando del ejército de Goblin, no terminamos del piso, debo. Ojalá la termine, debo, pero... ...es que claro, van a aparecer los Goblin ya apareciéndole de la nada. No me va a dar tiempo lo que sea. Vale, no me dio tiempo, debo. Hablando de... ...de audio... ...ya empezamos, debo. No he pausado, debo. Espérense, debo. No he pausado lo que sería el... ...el S, debo. Y llega. Espérenme. Espérense, 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 espérense. Espérense, que estaba a punto de quitarle el sonido. O sea... ...resulta que no quiero haber fallo, debo, y ya me estoy a punto de morir, debo. Estoy muy estúpido, ¿verdad? Me voy a pegar. Uh... Resulta que me voy a mover. Espérense, tenía pistola de... Uh... ...muy mal, eh. Eso de acá, ¿dónde tiene problema de... No vaya a pegarme, eh. Cuidado. 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 ah como de texto voy a matar lo de a ver ya muérense goblins igualmente igualmente voy a ir a la magmova voy a seguir viviendo la jungla voy a buscar el S si me encuentro la S voy a tener que ir a mitad de alguna parte y tenía que buscar el S no sé cuál me falta pero normalmente me falta ya S ahorita no he bajado oíste que ya iba diciendo pero resulta que no vamos a poder ir a pausa de que no tenemos que sentar madura puede dejar de chilar por favor como una punta me gustaría cogerlo esto es lo que me acabo de parmear resulta que ya vamos a empezar con el otro como odio esos goblins cuando quiero hacer algo me viene nada más a molestar esperemos bueno ya por lo menos ya vamos a terminarlo 4 minutos aquí yo pensaba hacer una zona de cofer pero no lo voy a hacer ya hemos derrotado a los goblins ahora que tengo que hacer dejo pues bueno resulta que tengo que ir a buscar el goblins y no quiero que me aparezca el bueno necesito buscar ruby dejo si ruby dejo para que ahorita van a buscar voy a ahorita lo voy a decir porque necesito ruby ya que lo necesito dejo alguna vez dejo ya que bueno no todos los ruby son buenos dejo hablando de ruby tejo voy a pausar voy a quitar la auto pausa tío porque siempre se me olvida tío a la hora de grabar bueno ehhh a ver donde estaba la opción esa de no este mientras hago esto tío porque bueno cosa que ya quiero ver si encuentro ese goblins tío si va a acomodar un poquito esto tío para que se vea un poco mejor tío ahí está tío hablando de voy a hacerlo con el mouse tío porque espero espero que no me vayan a atorgarme en los coquetellos que estoy modificando algo en mi casa bueno tenemos ya un 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 arpón que resulta que no se si no hayan venido bien con el arpón bueno bueno vamos el estudio y vamos a ver que podemos hacer ah si esto es lo que me acabo de intentar buscar banner si o cuando quier un cofre que no me daba nada resulta que la voy a tener que guardar tío con los ítems que se va a apretar el inventario en vez del botón que no hay no se como puedo apretar tío había puesto ah el eb tío el eb tío claro tío me olvida poner el eb tío a ver voy a guardar antes de nada quiero guardar unas cuantas cosas de hecho voy a guardar con el mouse rápidamente para que no pierda el tiempo tío eh no lo tengo en pausa tío que raro porque no me esta guardando los cofres hay que haber acá nada ehh voy a guardar las semillas tío los puse ehh creo que aquí aquí asi que los puse las semillas tío ah si estan casi viéndolo en nada tío porque a ver yo no soy bueno del acomodamiento tío pero igualmente me he estado mucho tío en hacer eso a ver guardo este cofre acá tío no se que que hace la blue pie acá tío a ver speaky balba en el proyectile tío dando el proyectile voy a tener que guardarlo creo que ya esta bien creo que ya esta todo verdad las babosas que no se te olvide y bueno ah si tengo esto ya mejorado tío bueno ah vamos a eso ah si no tengo una poción de casería tío ando de casería tío porque necesitamos buscar al SNPC mmm estoy a punto de usar la la esta venga pues lo voy a ocupar yo para ver si me encuentro creo a ver si me encuentro unos cofres de unos cuantos cofres ya para que no me maten de una vez de yo me meto el goblin me meto el goblin ese tío me meto el goblin ese tío si se me olvide guardar mis putas monedas de oro guarda tus monedas de oro antes de que vayas a ver mi presente cuando una horda de goblin vale vale ah si de esto por culpa de que he estado farmeando una brújula no se para que me tocan una brújula pero bueno ehh ehh bueno después creo que voy a tener que matar algo y para vos tío que puedo matarla de hecho cuando estaba haciendo eso tío me vino una horra de bueno tormenta tío resulta que no pueden ir a la jungla de solta porque hay una tormenta tío ahí tío y no puedo entrar tío porque ese es el problema tío ven todavía así ahí tío que no se pare tío no voy a poder seguir tío ay tío como estoy pulsando el botón tío puta madre esto es lo que me tiene harto eso es lo que más me tiene harto tío esos enemigos esos bichos tío esos bichos tío te hacen un montón de daño tío tío pues osea mentira tío muérete tío ah si se pregunta por qué por qué están siguen esa calabaza porque ya terminó el Halloween tío resulta que yo bueno de hecho iba a subir en el Mario Kart Tour tío una un test tío iba a grabar dos videos de uno de que había terminado que había ya terminado el de Tokyo y el otro es del bueno ya saben tío el de cual digo tío lo del ah ya se me olvidó el avión que ya va terminado ya muy pronto el Halloween tío y por eso conseguía va a salir a Halloween tío de hecho no tengo la captura de hecho si lo voy a mostrarles al final del video porque lo tengo en Discord y creo que también lo tengo aquí bueno seguimos seguimos a ir a buscar eso ah si aquí me mató un maldito hijo de esto uno uno unos anemoniacos tío si me había matado unos anemoniacos por allá de ah ya paró de la tormenta genial ya podemos seguir tío oh tío bueno como resulta tío que iba a ser eso tío pero bueno eh un Slime que me mató el me parece que no voy a poder bueno ustedes shorten lo tengo en mi equipo de este tío apuntale un poco tío caliente tío bueno me resulta que necesitamos Gatting a la armadura si quiero tener más defensa o o más daño tío porque porque como ya saben para derrotar a la armadura estamos donde necesitas buen equilibrado tío o sea estar bien equilibrado todo tío todo depende de la suerte que tengas tío bueno a ver estoy checando el mapa tío donde estar por aquí yo había ido tío pero acá me había me había contado unos cofres iba a investigar ahí que había tío pero resulta que aquí no había cofre tío bueno ese fue donde donde terminé de investigar tío voy a mostrarles aquí voy a mostrarles aquí porque aquí me había conocido a ver si puedo mostrarles el goblin voy a buscar el goblin tío ah si aquí no había entrado ¿verdad? había no había entrado acá digo desde el capitón y no hay nada por acá ah si había una tumba donde me morí en esa parte de la jungla digo ¿saben por qué? por los mini internet esos cabrones de hecho voy a investigar que hay no no quiero tus ternos lo que estoy buscando voy a ir a buscar cofres uf 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 suene de vida ya estaba a punto de irme al buscario no me vayan a pegarme con las bufas que está pegando que está pegando que está pegando escucho un goblin ¿verdad? quiero matarte tú mismo como te odio como te odio como te odio maldito maldito me en interio aparte ya chao a cien me han dado una parte ay yo pensaba que iba hay piraña de verdad hay un corazón deo ruby necesito ruby porque eh como necesito para en buscar la viva vosotros no tenemos oro deo porque ya sabrán que el oro no es imposible buscar gastro estoy a punto de coger esa cosa deo pero eso en line ya me tiene nada deo la madre me pegó un montón de daño hablando que se me olvida poner la fusión de deo se te olvida coger mas pociones verdad uff no me pegue maldito slime tío ya me había curado tío hablando de que no me he hecho un café hablando de esto tío de hecho me morí cuando estaba estaba haciendo el video tío bueno cuando estaba curándome me atacaron tío uno por delante tío tío debe haber una manera de coger eso tío tengo unos minutos tengo que acelerar tío bueno se preguntan si no me aparece el hay otro meninte tío si hay un meninte ahí y ese es el problema tío no tengo dinanita no me está aquí no me está aquí nanita pero hermano esta agua me está me va a trolear esta agua me va a trolear esta agua me va a trolear deo me va a matar deo ah vale ay no las pinches pinches es el torero Para la abeja, Dios Quiero matar ese meniste, Dios Fruta que no voy a poder, Dios Ay, Dios No me quede bubiado No me quede bubiado La madre, Dios No me vayas a tocarme los huevos, Dios ¿Entiendes, eh? Vale, veniste fuera, Dios Buscando Ay, ay, ay Mal idea, Dios Mal idea, mal idea Mal idea porque están ahí las abejas Y por lo menos estoy buscando Ay, no, hay otro meniste por ahí Pero pícate Escucho un Un, uno de esos, Dios A ver, voy a tener que volver Puta abeja, Dios Puta abeja Tío, me está bajando todo la vida, Dios Ahí, ese es su pleno, ¿verdad? Ay, míralo Lo sabía que había otro Razón de vida, Dios Bueno, parece a mí que vamos a buscar ya un poco de corazones de vida, ¿verdad? Para ya empezar, Dios Ay, encima está en el agua, ¿verdad? Lo sabía Vale, ya tenemos 120 de vida Uf, el problema Puta abeja, como me tienen alta Me tienen alta Todas esas abejas, Dios No puedo ni bajar, Dios No sé si puedo bajar en el otro, el otro lado, Dios Que me pillé un meniste, Dios Hablando de meniste, Dios Me voy a tomar una otra poción Míralo La vuelta a su pajar, Dios No, mamá Me dice el Uf, espérate, espérate Me acaba de atacar Otra 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 Que de araña, Dios Ay, demoroso, Dios O sea Que me va a cortar tiempo Nada más en bajar Por culpa de los Bichos de acá Centenicampo de los Centenicampo de los vamos meninter y otro meninter por allá no puedo irle a bajar porque hay un montón de meñites abajo y yo esperándome para que me mate vaya hasta afuera una no me morí verdad porque te oía aquí donde me estaba pillando los corazones vale bueno aquí me morí tío por estúpidamente hablando de si tengo un poco de glowsteer investigar que había ahí intentar bajar lo antes posible investigar si hay una no me encuentre algunos cofres ya que tengo que buscarlo antes de que se me antes de que se me aparece bueno se me aparece un goblin tío ojalá ojalá me aparezca un goblin nada más para empezar está bien difícil buscarlo porque hay que apretar el botón A pero en este caso hay que apretar el botón B a ver esto es una mini normal me tiene que grabar 40 minutos en calidad baja quién sabe por qué porque siempre tiene que grabar en calidad baja todo ojalá todo toda la calidad baja y vemos pobre ahí hay un poco de cobre ahí abajo vamos no hay nada al guirio vale pues bajamos teo me pego una abeja caerosa teo la madre me han pegado ay demoroso tío ay demoroso desde cuando voy a sacar un fire ya ni voy a saber por cuánto voy a gastar verdad estoy buscando bueno una pequeña menos blue tip voy a encontrarme una dinamita tío para otro cristal de vida tío según que según que me queda un minuto tío y no he encontrado mi indicio de cofre tío llevo llevo buscándola intentando buscar ese cofre y no encuentro un cofre que tenga ese ítem tío buscando una parte tío ya me está a punto y pegando esa palabra tío ya muerto tío ya pígame el corazón de vida tío porque la necesito vale llevamos 240 me falta ahí a buscar es que no tengo granada ya no llevo granada otra es litio ¿verdad? decimos el slime ¿verdad? ¡Verdad! por favor ¿por qué me quieren venir nada más a matarme ¿verdad? ¡Uf! ¡Puta abeja de ojo 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 a las abejas todos los meninters ya empezamos con los meninters vamos meninters ha llegado el perro y mechán voy a investigar que hay no se que haya no se que haya me están haciendo daño por culpa de las abejas de verdad voy a investigar que hay realmente quiero investigar que hay me parece a mi que no voy a poder encontrar ay me parece a mi que no voy a poder encontrar el goblin no se me hace que otro pecho tío que ver me están teniendo pecho ya o sea mire tuve este camino que me acabé de tomar yo que puta hoy me envenenaron tengo que esperar tío para que se me genere pero ese esqueleto no va a poder subir de verdad voy a seguir buscando pero supongo que iba a estar difícil buscar el NPC y creo que me voy a ir por la piraña verdad? aquí yo fui yo fui cuando me mató la piraña la piraña esa de que nadaba vale oro pero ok me pegue son muy listos verdad? mira oh mira el el night no hay tío a ver si puedo matar este este de aquí no me lo me lo me lo me lo me lo estoy muy malo con el mando cuidado con el golpe de este de donde está listo estudio eh curioso tío osea osea de repente no aparecen tío aquí me mató la pinche piraña tío si cuando estaba yendo tío ah estaba investigué si había algo pero no le ha muerto la de esta tío le ha muerto la de esta tío a la otra otra tío es una 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 la en grande O sea, ¿por qué siempre me tiene que aparecer el line grande? O sea, la mamá es line, tío ¡Uf! ¡La madre! ¡Ay, me pica la cabeza! ¡Liggy! ¡Uf! Hay algo ahí, ¿verdad? Vale, pues... bueno Estaba investigando, pero no hay vida, nada A ver si está bien y me echa que pasa con él, tío ¡La madre! Me gasté otro, tío ¡Ah, lo tonto, tío! Me gasto a lo tonto, ¿verdad? ¡Ay, que soy inmenso! A ver, ¿dónde está el de las... el de los siete que quiero guardar? Que me estoy poniendo otro... otro kit, tío, en vez de... A ver, preferir... Y los bloques, tío... bueno, ¿dónde está la... Eh, aquí yo había puesto armadura, ¿verdad? Nada más tengo una parte, tío ¡Joder! Nada más tengo una parte, tío, y no he encontrado nada A ver, lo que es Acá, acá, acá ¿Dónde estaban mis atorches, tío? De hecho, aquí tenía, tío Tenía globo exterior Tenía esto y esto, tío Se me olvida agarrar Bueno, por lo menos ya tenemos ahí algunos Me voy a agarrar las potis, tío, de vida Ya después me voy a tener que buscarme las potis, tío A ver, guardamos el plomo ¿Dónde está la bomba? Como luego lo voy a necesitar, tío ¿Dónde está el tramelemencha, tío? A ver qué me... a ver qué tiene Bueno, traemos aquí un... Un parillo, tío, tío Este es para la pintura Ay, no, porque yo quiero una parte, tío Seguro, cinco de este cuenta, diez, tío En el que haya juntas también, tío Para un poquito de comida Bueno, nos cuesta Mira Bueno, necesito llamarme dos, tío Son de diez, tío Híjole Bueno, no va a durar un poco, tío, pero Igualmente, espera Quiero guardar... quiero vender algo, tío Quiero vender de este peto, tío Que cuesta sesenta, tío ¿Qué cuesta sesenta, tío? En serio, tío No he buscado ni siquiera ni al NPC, tío, ese O sea, no he encontrado ni al NPC, tío Y apenas estoy frustrado, tío No me traje poción, tío Eso es lo malo, tío Voy a tener que buscarlo en la... Poción de minería Híjole Bueno, volvamos, tío Creo que tengo... Bueno, creo que con este dice... No, no creas tiempo, creas tu... Creo que con eso, creo que voy a poder terminar rápidamente el video buscando ese NPC Ya para irme... ya a la cueva, tío Bueno... Menos mal que me dio ese para tener la oportunidad de buscarla, tío Ya para después se me encuentre con un... Aparece el reyes line O sea... 22 minutos, tío Voy a hacer un live stream, pero resulta que... No lo iba a grabar hoy, tío Porque... Bueno, sabrán, tío Las cosas... Es que siempre tengo que hacer un directo de Hive, tío Sí, mire... Bueno, a veces... Bueno... Eh... Si les... Si se dan cuenta... Si te dieron cuenta del directo ese del... Es que... Ahí a veces que... Ahí la... Bueno, ahí se acabó un video, tío Porque... Estaba grabando, pero hay... Aquí 264 con calidad... Bueno... Con el... 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 El que es... Es menos... Menos consumo de CPU Pero no me consumía aparte del vendimiento Y cuando vaya... Cuando iba haciendo un directo de Hive, tío Ya que he visto que si usaban... Bueno... El... 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 November... No se por qué vende, tío Porque apenas... No he grabado muchas veces, tío Pero bueno Espero que no haya cubridor ese por ese... Eh... Bueno... Eh... Vamos a ver si pueden encontrar las... Las... La zona donde iba buscando... El... Seen, min... acá... Tengo... Me tocó... Un... Simps... No me tocó un... pero me toco un balofar que no me sirve para mi tío, en modo aspecto se hizo muy malo con el balofar tío me acuerdo que me había matado un puro, bueno, creo que si se dieron cuenta del capitulo anterior me mataron como... osea, abejas y... bueno, cuando estaba haciendo, intento conseguir la espada de hierba tío eso es lo que me ha sucedido tío osea, estaba haciendo una espada de hierba, me mato tío, ya me mataron una abeja y piraña sin la... y te veo espero que no cuba tío, después se me ve que vaya a hacer un video tío que tenga respaldo, por lo menos estoy grabando con algo tío ese line como me tiene tanto tío vale, pues voy a buscar el... nfc el... nfc ufff esta madre, ya empezamos de vuelta a la abeja de hoy ufff ufff me había matado unos meninters eso tío osea, me la cago tío, nada mas para buscar ese... que hay acá no hay nada especial de hoy vale, y... bueno, aquí yo fui tío, aquí yo fui donde... 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 donde para... bajando tío... mientra... no meninters, no, no voy a querer buscar contigo de nuevo ahí está ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos pues lo tenemos tío no, no, que... que estoy haciendo, quiero... comprar jkoetreo si, yo quería eso tío, nada mas vale llegó el momento de fabricar ahora... algunas cuantas cosas tío, para ya empezar a ver botas, botas aunque... aunque eso sí se puede aspectar el desequipario vale, como no tenemos unas cuantas partes, pues vamos a juntar unas cuantas tío, para... mira, me echan ni tío Spike bueno, por lo menos ya tenemos... ay tío, cámbiate a ver, que me sale en esas botas bueno, Lucky mira, por lo menos no estoy satisfecho tío, ahorita hasta que no vaya a buscar esa cosa tío, no voy a podendo hacer eso tío voy a camberle por... ufff por mierda tío no, NFT, espérate, 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 espérate oh, toman, internet, en serio tío quíen, quíen cantar esto tío quiero que se me sale algo velocidad de movimiento mira, me echan y tío me voy, me voy, me voy, me voy, tío me cago en tío vale ¿qué haces? estás tirándolo en BD para que la tengas equipada vale, tenemos un poquito de daño y un poquito de sublock tío vale, ahora que tenemos el NPC, pues voy a colocar esto tío y voy a hacer una fase de arena tío en caso de que me aparezca el ojo de Cazuru tío si, ese es uno de los más cabrones tío, de intentar batirlo vale, pues bueno mejor hacer una línea tío, para poder matarlo muy rápido de hecho tengo ahí, creo que tengo ahí unos ojos demoníacos de hecho en mi video se va a terminar al levantar el ojo de Cazuru o sea, a ver si puedo hacer un corte naturalmente bueno, ya se fue el chaval y me hecha bueno, por menos mal que ya compré unas cuantas cosas tío como de esas dos partes que me faltaban y que ya ese ítem tenia que farmear, tenia que buscar un idioma de los hongos, verdad? ay tío, farmea hongos tío y tenia que... bueno despues, despues voy a tener que farmear de los hongos tío digamos como 40 minutos del video tío y... voy a tener que cortar tío para ver si puedo tío no... 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 Muy bien, parece ser que voy a gastar las partes, porque si me apagueis ya se ha hecho y no he hecho tan rápido o que es raro, a ver, voy a matar lo que yo, a ver si, espero que no me aparezca, a ver, porque en serio, vamos a estudiar en serio problemas con ese ojo de Cazulu, o sea, ya he puesto 10 campfire, o sea, espero que no me aparezca, a ver si no tengo puesta la música, verdad, bueno, menos mal, bueno, voy a dejar el video ahí, nada más dejando lo del campfire preparado, yo, para el siguiente video, yo, si va a hacer una batalla bastante severa, de hecho lo voy a matar, o sea, me estaba haciendo tanto campfire, yo, pues, bueno, ¿dónde está el del... aquí, de nuevo con este ojo de Meneaco, tío, en este momento, tío, tenía, creo que tenía aquí uno, tío, verdad, pero lo voy a tener que dejarlo, tío, ahí lo dejé, creo que... no, no tenía, tío, de hecho voy a... de hecho voy a tener que ir corriendo, tío, hacer lo de la esa, tío, hay una termo inmoniaco por acá, cerca, no, me parece a mí que no, he visto una termo inmoniaco por acá, tío, pero me tenía que ir a un lugar, tío, bueno, pues a priori le haya gustado tío, bueno, ya hemos podido conseguir una cuanta cosa tío voy a tener que ir a buscar, bueno, en otro mundo tío voy a tener que buscar esa, esa, esa argolla o sea, voy a buscar esa argolla, ese, ese de la cresta y la esa tío, bueno en el mapa tío, ya para después hacerlo en el pleno pero tío, es la que no sea muy largo tío para que no sean muy largos videos porque si no, voy a tener que dejarlo así que bueno, nos vemos chicos